Las regalías se han convertido en un recurso fundamental para el desarrollo de todo el país, en especial para las zonas más apartadas de Colombia. Es por esto que la objetiva distribución de los recursos le ha permitido a las administraciones municipales recibir de manera equitativa estos dineros. Estuvimos en el municipio de Pore, en el departamento de Casanare, es una de las regiones del país donde más se están invirtiendo recursos por cuenta de las regalías. Allí pudimos observar las obras de infraestructura y también de bienestar que benefician a su comunidad. Las regalías son un recurso vital para el desarrollo de las regiones. A corte de septiembre de este año en Colombia, se tienen aprobados 5.963 proyectos por un total de 21.4 billones. ¿Cómo les ha ido con estas obras? Muy bien, gracias a Dios, sí. En el departamento del Casanare se han aprobado 250 proyectos por un billón de pesos. Mira las obras que están haciendo, que están haciendo buenas obras para el bien de la comunidad y que vengan y miren qué otras obras hacen falta para el desarrollo de este hermoso departamento. En general, los sectores en los que se concentra la inversión son transporte, agua y alcantarillado, vivienda, ciudad y territorio, minas y energía, educación y agricultura. Está muy bien y que ojalá le inyecten más plata y más cosas para que los colegios estén y pueda la gente y las comunidades de nuestras veredas para que vengan los hijos a estudiar. En el municipio de Pores se están ejecutando, tanto por la gobernación como por el municipio y por la empresa de energía del Casanare, 10 proyectos por 57 mil millones en sectores como agricultura, ambiente, inclusión social, interior, minas y energía. Es venir y verificar la inversión que se ha hecho producto de las regalías en nuestro municipio que sin lugar a dudas este sistema lo que da es dinamizado la participación de los alcaldes. Todas estas obras se están haciendo con los recursos de las regalías, beneficiando directamente a la población, mejorándoles significativamente su calidad de vida. ¡Gracias!